La Organización Agraria ha afirmado que en un contexto de volatilidad de precios la Comisión vuelve a decepcionar y deja la alimentación en manos de los fondos especulativos, no contempla medidas de regulación y control de los mercados ni de la cadena agroalimentaria. Rechazamos la propuesta porque ahonda los errores que han llevado al campo a la crisis actual, ayudas desligadas de la producción que favorecen a los grandes propietarios de tierras, de regulación de los mercados y eliminación de la preferencia comunitaria, ha indicado la Organización Agraria. A su juicio el sistema de pagos propuestos origina una transferencia de rentas de profesionales activos, zonas productivas de regadío y ganaderos hacia tierras improductivas e inactivas de gran base territorial, por lo que a su juicio la política de ayudas continúa siendo indiscriminada e injusta. En el periodo 2011-2019 las ayudas comunitarias a los agricultores españoles se verían reducidas en un 17%, lo que da el traste con el carácter estratégico del sector agrario, según la COAG.